Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer el famoso y tradicional postre balcarce marcado a fuego de manera muy fácil y rápida. No lleva horno y tiene un sabor riquísimo que les gusta a todos, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Vamos a empezar haciendo la crema que es el ingrediente central de este postre, así que hay que hacerla bien para que quede sabrosa y a punto. Vamos a usar 500 gramos de crema de lecho crema para batir, le vamos a incorporar 5 cucharadas de azúcar impalpable que pueden reemplazar por común y unas gotas de esencia de vainilla. Algo que está muy bueno cuando baten crema es reservar las varillas de la batidora y el recipiente en el freezer. De esta manera la crema levanta más rápido y tiene menos posibilidades de que se corte. Tenemos que llegar al punto chantilly que es esta consistencia que les muestro en el video. Una vez lista tapamos con nylon y reservamos en la heladera. Ahora vamos a cubrir con papel film un molde de unos 28 centímetros pero primero lo humedezco para que el nylon se adhiera mejor. Teniendo como guía el tamaño del molde vamos a cortar dos discos de pionono que lo pueden reemplazar por dos discos de bizcochuelo. Acá arriba les voy a dejar una receta muy fácil de bizcochuelo que va perfecta para este postre. Uno de los discos de pionono lo vamos a poner en la base del molde con la parte más oscura hacia arriba y le vamos a untar unos 250 gramos de dulce de leche repostero o común pero frío para que quede bien sostenido. Encima le vamos a agregar unos 75 gramos de nueces picadas pero no muy chicas para que se noten bien. El postre original lleva marrón glacé pero la verdad es bastante caro y a mí en lo particular mucho no me gusta. Sobre las nueces acomodamos la mitad de la crema que habíamos batido. Ahora agregamos merengue seco partido. Yo estoy usando dos discos que compré en la panadería pero pueden usar una bolsita de los que venden en el super. Y nuevamente crema la otra mitad. Por último sumamos 75 gramos más de nueces picadas. ¿Se acuerdan del otro disco de pionono que teníamos reservado? Bueno, sobre la parte oscura le vamos a untar otros 250 gramos de dulce de leche y con cuidado lo vamos a acomodar para que quede como la tapa del postre. Cerramos con el nylon sobrante, ponemos más para que quede bien tapado y lo llevamos a frío 3 horas como mínimo para que agarre cuerpo la crema. Después de ese tiempo desmoldamos, retiramos el nylon y cubrimos los bordes con coco rallado. Usé más o menos 30 gramos. Por arriba voy a espolvorear con bastante azúcar impalpable. Y le vamos a dar el toque final marcándolo a fuego como el original. Yo tenía este afilador de cuchillos que lo calenté un buen rato en la hornalla, pero pueden usar un alambre grueso o un cuchillo viejo. Lo único que tienen que tener en cuenta es que a medida que van marcando se va perdiendo el calor, así que con mucho cuidado de no quemarse, lo enjuagan y lo vuelven a calentar para seguir marcando las porciones del postre. En cada porción terminé con un copete de dulce de leche y una nuez para hacer más linda la decoración. Y listo, miren qué hermoso postre, qué fácil sin prender el horno y con éxito asegurado porque la combinación crema y dulce de leche es imbatible, no falla. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el vídeo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo, muchas felicidades para todos y hasta la próxima. Chau!